¿Qué tal? Muy buenas, aquí estamos un día más en el confinamiento que para algunos es eterno, para otros los va llevando algo mejor y en el desmarque tratamos de amenizarlo con algunas entrevistas con algunos de nuestros famosos deportistas, en definitiva gente que ha estado al pie en el cañón, que estamos acostumbrados a ver a través de la pantalla, pero que ahora son ellos también los que nos observan y los que se relacionan con nosotros a través de una pantalla, una situación extraña, pero que tratamos de llevar de la mejor manera. Con nosotros hoy en este Tiempo de Tertulia, Asier Ormaza y también Gorka Ochoa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, buen tono a pesar de todo. Yo creo que lo primero que os quiero preguntar es cómo estáis, porque la realidad es mala, es un momento delicado, pero nos confina a todos. ¿No? Aquí no hay mayores ni menores, aquí nos afecta a todos. ¿Cómo estáis lo primero? Pues bien, oye, voy a empezar yo que soy el más viejo de todos. No, yo la verdad es que, bueno, bien, con resignación también en parte. Además, creo que pasé la primera semana, yo creo que tuve síntomas. O sea que, pero vamos, estoy perfectamente. No, vamos, en principio, por ahora, y fíjate que digo por ahora, que llevamos ya dos semanas y media largas, por ahora, pues bueno, lo llevamos, lo llevamos bien, lo llevamos bien. No sé, me preocupa más el después, más que el confinamiento. Fíjate, me preocupa más cómo se va a salir, no solo cómo se va a salir, sino qué consecuencias va a tener todo esto. Pero bueno, bien. ¿Vorca? Pues yo, bien también, la verdad. Quiero decir que todo lo que nos piden sea estar en casa, pues se puede llevar mejor o peor, pero tampoco están tan graves. Hay gente que está más jodida, perdón, que yo, yo estoy solito en casa, tranquilo. Hay gente con muchos hijos, con casas enanas, sin luz, maltratadas con sus maridos, hay dramas mucho mayores. Así que yo no me voy a quejar mucho y realmente, pues tenemos la opción de ver esto como un infierno y venirnos abajo o darle la vuelta y poner un poco de optimismo y energía e intentar llevarlo lo mejor posible. Porque al final, pues, cómo te adaptes a las cosas y cómo las vivas es como, al final, cómo nos sentimos. Entonces, pues, yo estoy por ahora optando, no sé si aguantaré todo el tiempo, pero creo que sí, por el positivismo y el tirar para adelante, intentar hacer cosas, aprovechar, hacer ejercicio, comer sano. Bueno, yo no he comido, yo no he cocinado tanto y he comido tan sano en mi casa, en mi vida. Y yo que sé, tirar para adelante y ya, tío, y pensar que hay gente que está mucho peor o gente que está en la calle y quedarnos en casa y no tienen ni casa donde quedarse. Pero, pero bueno, pues, pues, pues ya, tío, yo me siento dentro de todo este dragón privilegiado, así que no me voy a quejar mucho. Y sí, con resignación, como dice Asier también, porque nos queda para bastante, yo creo. Pero, pero bien, la verdad que bien. Bueno, lo primero que se preguntará, no mucha gente dentro de muchos años, pero que no conozco en este caso de primera mano, por vuestra, por vuestra vivencia, ¿dónde os ha pillado todo esto? Porque creo que, Asier, estás por ahí en casita, ¿no? Pero Gorka también en casita, pero estás en Madrid, ¿no? Yo estoy en Madrid, sí, aquí en mi casita. Ahorita más tengo una pequeña terraza, lo cual me da la vida también, lo cual me siento muy afortunado porque salir afuera es como, y tampoco la uso mucho, pero solo con que esté ahí me da la vida, porque además está haciendo mal tiempo aquí. Pero, pero sí, estoy en mi casita, en mi casita de Madrid. Creo que Asier tiene una, es más divertido lo que va a contar él. Sí, sí, ¿qué te ha pasado, Asier? Porque te vemos tú atuendo, lo puedes enseñar un poquito mejor, que se vea ahí. Sí, sí, ahí se ve, ¿no? Se van notando un poco los colores, se van notando un poco. ¿Qué te ha pasado con la camiseta? No, no. Bueno, con la camiseta que he estado buscando porque hemos hablado, bueno, salimos cada uno con esta camiseta y que cuando he intentado ir a por la camiseta la tenía en el coche. Bueno, es que tengo dos y resulta que las dos las tengo en el coche. Entonces, claro, no me he arriesgado a ir a por la camiseta y que me multen y tener que dar la explicación de que iba a por la camiseta el atleti. Que bueno, que incluso hasta eso podría ser una herchaña muy de aquí, podría entenderlo y perdonarme la multa, pero he considerado que no. Mira, me cojo una de las de entrenamiento y tal. Muy bien. No, pero a lo que se refiere Gorka, que Gorka también podrá hablar, porque Gorka viene a hacerse un super viaje terrible. Justo, justo antes de la pandemia, que le seguía por Instagram. El tema es que yo estuve, nada, me salió el día, el fin de semana anterior a que nos mandasen a todos a casa, estuve en Arabia Saudí, nada, rodando en una peli que se está haciendo allí, que es una coproducción, nada, un par de días. Y me pilló justo la vuelta a que, bueno, ese lunes, ese lunes previo, parece ser que iban a cerrar o que se estaba rumoreando que iban a prohibir ya todos los vuelos a determinados países de Europa, incluidos España. Entonces, estuve a punto de quedarme ahí. De hecho, el equipo de rodaje salieron de allí, llegaron a la semana de empezar de aquí el confinamiento y llegaron con un vuelo especial, con permisos especiales, porque casi no les dejaban ni salir de allí. O sea, que yo también libré, libré y mucho porque a España estaban prohibidos los vuelos. Yo llegué el día martes 10 y el confinamiento empezó el domingo 15, creo, 14, ¿no? O sea que sí, a punto de pasármelo allí en Arabia Saudí, en un hotel en Jeddah. O sea que... Ya ves tú, jove. Pues menos mal que has vuelto a tiempo, porque la verdad es que habría sido difícil y ha habido españoles que han tenido problemas precisamente porque les ha pillado fuera. Golka, ¿a ti dónde te ha pillado? Bueno, ya digo, luego en Madrid, pero es verdad que justo yo el fin de semana anterior también volví de Islandia, hice un par de viajes, tenía justo 15 días. Los colegas me dicen, tú sabías lo que iba a pasar y aprovechaste para irte antes. No, no, yo no contaba con este confinamiento, pero sí que justo me coincidieron 15 días que estaba entre curro y curro y tal, dije, me escapo que luego no sé cuándo voy a poder hacerlo. Y entonces, bueno, pues estaba ahí de Islandia, me fui a Mallorca directo, que tenía funciones de teatro en Mallorca. Y el fin de semana, el 7, el 8, estuvimos en Mallorca. Y el 9, yo me fui a Donosti justo, estuve unos días viendo a la familia. Y el jueves me venía a Madrid porque el viernes entonces ya tenía teatro. Me vine el jueves a Madrid aquí y según la mañana del jueves, bueno, ya el miércoles empezaron a suspender algunas. El jueves a la mañana ya nos dijeron que la del viernes, en un pueblo de Valencia, que nos olvidáramos. Y bueno, entonces al final me quedé ya en Madrid. Pero bueno, me podría haber pillado también en Islandia casi, aunque bueno, ahí están bastante... Hemos hablado con el guía por el grupo de WhatsApp y están bastante tranquilos allí y tampoco tienen mucha incidencia de la enfermedad, que son pocos, dicen. Sí, bueno, vamos a ver si vamos a mejor. Que parece que día a día, aunque hay algunas noticias negativas, hay otras que dan esperanza y son positivas. Bueno, precisamente sobre eso os quería preguntar, ¿no? Gente que se dedica al humor, no sé si es el momento, ¿no? Pero dicen los psicólogos que suele ayudar. Lo que pasa es que es difícil encontrar la línea en la que hacer humor en medio de esta situación y no sobrepasarse, ¿no? O que se considera adecuado o no. No sé en qué posición os sentís identificados. Hombre, el humor es verdad que en los últimos años se ha sido el más señalado. Se le ha señalado el humor. Enseguida, cualquiera nos hemos sentido, nos quiero decir, yo no, pero bueno, la gente se ha sentido ofendida, se siente ofendida. Entonces, parece que el humor es el gran señalado a la moral, a la ética, a las buenas maneras y me parece que ha sido un completo error. Desde luego, el humor creo que tiene la capacidad de ponernos frente al espejo. El humor es el que, de alguna manera, elimina todo eso que, de alguna manera, puede ser mal visto, eso que puede ser incluso feo, que puede ser no apropiado. Precisamente el humor tiene esa capacidad, o los que hacen humor tienen la capacidad de hacer que todo eso sea asumible y asequible. Entonces, señalar al humor, como se ha señalado en los últimos tiempos, como, bueno, y tenemos ejemplos mil de humoristas, de actores, a los que se les ha llevado incluso delante de un juzgado. Entonces, ahora parece como que la gente reclama la vuelta al humor. Yo sigo creyendo que el humor, desde el respeto, siempre tiene que tener, digamos, es caballito blanco, en el sentido de que, bueno, de que nos permite a todos también, lo que digo, ponernos frente al espejo. Esa es mi visión respecto al humor, y sobre todo en situaciones como esta, o en situaciones que no sean como esta, porque saldremos de esta y el humor tendrá que seguir vivo. Poco que añadir a las sabias palabras del veterano Baja, pero sí, yo creo que es imprescindible siempre, incluso en situaciones más complicadas, pues más, hace falta todavía más esa vándula de escape, ¿no? Ese del dramatizar, ese de dar la vuelta, ese, pues sí, ese salir del dramatismo y este agujero en el que estamos, para un poquito de luz y un poquito de risa, que siempre químicamente, incluso para el cuerpo, es buenísimo, y para la psique, entonces yo creo que es imprescindible, y aquí en Euskadi hemos demostrado con programas que han hecho humor con las cosas más heavy que hemos vivido, que han sido muy bien recibidas y que eran imprescindibles, y yo creo que ahora también, pues eso, pues sí, con cuidado, con respeto, con cierta lógica humorística, pero es bienvenido y más, ya digo, cuanto peor sea la situación, casi más imprescindible es, yo creo. Bueno, hablamos también del entretenimiento, no solo en el humor, también nos dedicas a la televisión, no sé si os ha dado tiempo primero a reflexionar mucho sobre lo que puede ocurrir, ¿no? Decía antes Asier que le preocupaba mucho más lo que venía luego, ¿no? Que es verdad, son las primeras preguntas que nos asaltan, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de parón, ha parado todo, pero luego tendrá, entre comillas, que ir volviendo poco a poco a la normalidad. En el mundo del espectáculo, de la televisión, del teatro, del cine, eso va a tener unas consecuencias que va a tener que desarrollarse poco a poco la vuelta, no va a poder ser día uno, todo el mundo ya, aquí no ha pasado nada, ¿no? No sé, en vuestros trabajos, desde vuestro punto de vista, cómo veis la situación de lo que luego va a venir. Hombre, en mi caso yo, por ejemplo, tenía un estreno el día 20 de marzo, que se quedó desde luego ahí, incluso funciones que teníamos después el próximo fin de semana, sin ir más lejos, en Donosti, por cierto, teníamos, pero todo eso se ha caído y de hecho, bueno, aquí ya se da por perdida la temporada de lo que es primavera-verano incluso. O sea, ya se está hablando de otoño, se está hablando de buscar fechas ya en otoño, etcétera, etcétera. Incluso esta función que estábamos a dos semanas de estrenar, a diez días, que estábamos ensayándola, pues se ha quedado ahí y pues no sabemos cuándo, porque ahora yo también tengo otros compromisos para otoño. Entonces, bueno, ¿y cómo se va a salir? Pues, hombre, yo lo que pido, bueno, lo que pido es que no se nos olvide, quiero decir, porque nosotros somos un eslabón muy frágil en todo esto y en la cadena, digamos, productiva de un país, la cultura es como un eslabón que parece que del que se puede prescindir y al que se puede patear, como ha pasado y como pasa y, bueno, y tenemos ejemplos de cómo se insulta incluso a actores, a gente, bueno, sería extenso, pero bueno, entonces lo que sí pediría, bueno, lo que sí pediría y creo que pedimos y creo que lo lógico sería el proteger al más débil, ¿no? Estamos tan hablando el gobierno permanentemente de no dejar a nadie atrás, pues nosotros somos un eslabón muy débil y a quien es muy fácil dejarnos atrás, entonces me parecería otra vez un error dejarnos atrás, ¿no? Yo espero y confío desde luego en que la administración, las diferentes administraciones que nos rodean y que no sé, y que no, y que están, bueno, por todas las esquinas, ¿verdad? Sea el gobierno central, sea en nuestro caso el gobierno del ACUA, pues bueno, sean sensibles y muestran la misma sensibilidad que se ha mostrado por otros sectores también por el nuestro. Entonces yo, eso es en lo que confío. Ahora, dentro de unos meses igual hacemos la misma entrevista a los tres y me estoy cagando en lo más barrido, ¿no? Pero bueno, eso es en lo que confío. Por lo menos tengo esa confianza. Jorge, sí, pues parecido también. Yo tenía también estar justo con una obra de teatro y ya se están pasando como a partir de noviembre, octubre, todas las funciones. Yo creo que las que íbamos a hacer se van a hacer. Realmente va a ser un parón de muchos meses, más de los que nos pensamos, por ejemplo, el teatro yo creo que va a ser de las últimas cosas en incorporarse a la normalidad, porque meter a mil tíos en un de público, pues va a ser de las últimas cosas. Quiero creer que se empezará a retomar las grabaciones de series y películas antes. También estaba haciendo una serie que se ha parado en la mitad, donde estábamos, ha parado tal cual y en algún momento la recuperaremos. Entonces yo creo, o sea, quiero decir que lo que se estaba haciendo se va a seguir haciendo. Habrá que hacer eso. Muchos Tetris, como hay muchos puzzles y algunos perderán algún trabajo que iban a encadenar una cosa con otra, la tendrán que perder. Pero quiero decir, como más en crisis que nuestra profesión no se puede estar, pues seguiremos, como siempre, luchando contra todo y más o menos se volverá a esa normalidad anterior en la que estábamos, pero hay que contar con estos seis, ocho meses en los que no vamos a cobrar y no vamos a ver un duro, porque ni somos ERTE, ni entramos dentro de los ERTE, ni somos autónomos, la grandísima mayoría, ni... O sea, no estamos englobados en nada de lo que yo he oído hasta ahora de ayudas. Creo que no nos toca nada por ahora. Y como yo dije así, pues somos un eslabón muy, dentro de toda esta carrera, muy sensible y muy vulnerable y que siempre está en eterna crisis y que mucha gente llega a final de mes muy justa. Y entonces, pues quiero creer que vale, que de golpe no pueden dar las ayudas a todo el mundo. O sea, que siguen el proceso de trabajar las ayudas y todo este rollo y que tendrán que hablar con quien corresponda también que nos defienda, que ya creo que ya se están juntando y esperan tener reuniones, pues para poder subsistir por lo menos estos meses, intentando que luego volveremos a... Dando por hecho que volveremos a nuestros trabajos que teníamos en marzo, el 15 de marzo, pero estos meses mucha gente necesita ayuda porque no va a llegar, no le va a dar para comprar la comida, literalmente. Es una industria volátil, donde es verdad que hay gente que a lo mejor por algún momento está en la cima, otras veces no se está en la cima, no todos son iguales y que además es un trabajo que se va a ver muy, muy perjudicado por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con lo cual también es una industria sensible que el gobierno antes o después va a tener que también reforzar con ayudas, no va a caber la menor duda. En esta línea del entretenimiento, para buscar aislarse de todo lo que está pasando, la creatividad en las redes sociales, con más o menos acierto en algún que otro caso, está de barra libre absoluta. No sé si os ha dado por alguna en concreto, si os habéis sumado personalmente en vuestras redes con algo o contar algo, porque también estamos viendo muchos humoristas que están empezando a contar su vida, entre comillas, también filmada de forma cómica. No sé si la creatividad os ha llegado o os está llegando en algún momento o simplemente estáis un poco ahora mismo en stand-by. Pues mira, en mi caso concreto sí que estoy haciendo el mongui y estoy grabando, que empezó de la manera más tonta. Empecé como haciendo un cuaderno de bitácora, así como si fuese un capitán de barco, por escrito en el WhatsApp de la cuadrilla de los amigos. Y ya de ahí pasé a grabarme unos vídeos y de ahí ya colgué uno en Instagram y ya me están diciendo que por favor, que por favor, que tengo que hacer algo con eso. Y digo, bueno, pues no sé, recopilaré seguramente todos los vídeos que tengo. Y justo a más me llegó un anuncio del Festival de Cine de Navarra que estaban pidiendo cortos en torno a, pues con la temática del confinamiento, el coronavirus, etcétera, etcétera, hasta el 31 de julio. Y lo mismo con el personaje sé que ya te mandaré, Gorka, alguno de los vídeos para que me veas. Y entonces igual hago algo con eso. Sí, me estoy dedicando un poco a crear. No sabemos hasta dónde va a llegar porque lo he estado haciendo de manera muy particular, o sea, para la cuadrilla y tal. ¿Todo eso, bro? Sí, sí. Sobre todo para la cuadrilla. No he tenido ninguna intención ni pretensión de que todo el mundo me vea. No, no, no. Para nada. O sea, ha sido una cosa más así de divertimento y de tal y cual. Lo que pasa que, bueno, pues la cosa ha ido como a más y bueno, pero sin más. Y por lo demás, yo soy un gran afición a los videojuegos, con lo cual me estoy poniendo al día. Vamos, que estás metiendo 10 horas diarias, ¿no? No, 10 no porque acabo cansado, pero bastantes horas sí, 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 sí. Tengo... Estoy... Pero bueno, tengo esta suerte, porque hay gente que no le gustan los videojuegos y tal, pero a mí que me gusta, pues bueno, oye, mira, estoy teniendo ahí una vía de escape también. ¿Concretamente a qué le estás dando a 100? Pues mira, en estos momentos estoy con Ghost Recon, Ghost Recon Breakpoint, que es un juego que salió ahora este otoño. Y la verdad es que hay mucho trabajo ahí, ¿eh? No sé si tú eres aficionado también, pero... O sea, yo juego... No he jugado a ese, pero sé cuál es, sé cuál es. Sí, sí, por eso. Es larguísimo. Creo que no me va a dar tiempo ni a terminarlo con todo el confinamiento. Fíjate lo que te digo. A ver si se alarga un poquito, ¿no? Y tienes tiempo a despejar, pero... Sí, se alarga, sí. Voy a tener... Vamos. ¿Y tú, Borja, qué? Pues yo todavía no he desarrollado esa faceta. Estoy más como mero observador del resto, como tú hubieras dicho, con más y con menos acierto. Pero bueno, está siendo divertido ver cómo la gente le da el ingenio a la creatividad y lo que se suele decir de, joder, la gente, qué amor río, ¿hasta cuánto tiempo tiene? Pues ahora es literal. Entonces, pues la gente, bueno, está rinda suelta a su imaginación y algunos están divertidos, ¿eh? Esta no, ¿no? Esto todavía no se ha llegado, ¿no? Esto de tocar el ukelele, esto todavía no, ¿no? Yo es que no toco ningún instrumento, además. O sea, que... Pero tampoco, instrumentos no... Nuestro fuerte no es instrumento. Por ahí no lo pillas. La gente está con el balcón, ya tienes la mitad del trabajo. Balcón tienes, Gorka. Ya tienes la mitad hecha, ¿eh? O sea... Yo también tengo... Yo, si queréis, además, os puedo enseñar. Tengo una terracita bastante maja con unas vistas cojonudas. Sí, hombre, claro. ¿Cómo no? A ver, dale, dale. Sin problema. Claro que sí. Además, para que veáis espacio abierto. Para que veáis espacio abierto. ¿Eh? ¿Se agradece? Oh, sí, 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 ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Uy, qué libertad! ¡Libertad, libertad! Así que ya veis. Quiero decir que tengo... Por lo menos tengo la posibilidad de salir. Tengo aquí 10 metros para hacer los largos. Agradece, agradece. Sobre todo las vistas y el aire, tío. Que eso es verdad. Como antes decía Gorka también, que lo ha apuntado él. Yo ahora pensando en gente que tiene casas o que está en eso, ¿no? Como yo también, que estoy aquí tranquilamente. Casas más pequeñas, con más gente, críos, muchas horas. Bajos, sin luz, a un patio, no sé qué. Por ahí tiene que haber... No sé, no sé, por las paredes. Los hijos, las parejas también entre ellos. O sea, emocionalmente también... Yo más preocupado económicamente que también, porque eso luego afecta a lo emocional. Pero de cómo vamos a salir y cómo la sociedad en general y mucha gente... Y cuántas parejas destrozadas, porque... De hecho, en China también aumentaron los divorcios. O sea, obviamente, de repente la gente se va a encontrar 24 horas del día a su pareja. Que muchas parejas ni se ven, ni están. Y de repente están todo el día. Y ahí, pues sí, va a haber unos dramas y los niños histéricos. Y quiero decir, va a haber situaciones muy duras. Y obviamente, psicológica y emocionalmente, la sociedad va a salir muy tocada de todo esto. Económicamente, al final, pues se saldrá y se volverá. Y lo económico también, ya te digo, incide en lo emocional también. Hay gente que, claro, no llega a final de mes y va a estar jodidísima estos meses. Pero sí, sí, va a haber unos dramas emocionales complicados. Dicen que luego, por las necesidades más vitales de muchas personas, va a haber proliferación horca de Pagafantas. O sea, automáticamente se van a multiplicar por 25 porque la necesidad aprieta. Puede ser, la gente va a salir a lo loco. O sea, la primera noche de libertad. O sea, el primer día que hablan los bares, sobre todo. Un colega que es camarero que curra en un bar. O sea, es que la primera semana va a ser mortal. Están temiéndolo. Pero si eres dueño, pues harás dinerito para recuperar un poquito. Pero los currelas van a flipar. Pero sí, no lo había pensado, pero la gente va a estar ahí. Va a haber Pagafantas por metro cuadrado. Centenares de ellos. Sí, va a ser otro drama. Otro gran drama va a ser ese. Sí, es verdad, es verdad. Eso va a tener la cara B del coronavirus, ¿no? La cara B. Pues sí, pues sí. Oye, decías eso del deporte en casa. ¿Por qué te ha dado? ¿Qué quieres? ¿De estos que hace yoga y sube vídeos o cómo es? Pues me ha llegado una... Ha rolado bastante para una tabla de esas del mes entero de cada día. Unos ejercicios de una tía que nos llama. Hola, guapísimas, ¿qué tal? Y ahí estoy con la guapísima. Estoy a tope, dándolo todo. Y cada día me hago mi tablita. Algunos días si me queda corta, incluso pillo otra de otro día. Pero sí, hacer ejercicio, yo creo que también es crucial. O sea, vamos a estar uno, dos, tres meses, me da igual, con el cuerpo parado. De sofá a la cama y de la cama al sofá. O sea, si es que no haces nada. Entonces, yo creo que es una oportunidad. De hecho, tengo a colegas que llevaban años sin hacer nada. Que estamos haciendo ejercicio ahora. Porque ya llevaba tres, cuatro meses que estaba yendo para un gimnasio y tal. Se estaban entrenando para esto. Se estaban entrenando para esto. Para la obligación esta. Y es verdad que yo creo que cuerpo y mente lo tenemos que tener bien trabajado estos días. Porque si no, no puedo venir abajo. Y el cuerpo es imprescindible. O sea, ¿podemos salir mejor o peor de todo esto? Entonces, hay que intentar salir lo mejor posible. Y una de las cosas importantes, también para dormir bien luego a la noche. Y para tener la cabeza más despejada, es hacer ejercicio. Y pues me da igual, tío. Cada uno con su yoga, sus ejercicios. Y cada uno con los tutoriales que quiera. Pero hacer algo, por lo menos. Porque de sofá a la cama, de cerveza en cerveza, como tengo algún colega. Porque así van a salir fatal de todo esto. Algunos no se van a acordar, pero literalmente. De todo lo que se están bebiendo, no se van a acordar. Bueno, alguna cosa más. Porque casualmente os veo ataviados con una indumentaria muy apropiada. Y no se da, ¿eh? Yo lo primero que me he pillado. Lo primero que he pillado. Es vuestro pijama, ¿no? Es vuestro pijama. Yo, de hecho, me la puse el primer día de confinamiento. Y hasta ahora no me la he quitado ni para ducharme. Ni para ducharme me la he quitado. Pegada al cuerpo, la que me cocó extra. Tengo ya... No se puede quitar ya. Desde luego. Esa la lleváis en la piel, en realidad. Esa la lleváis en la piel. Asier, fíjate tú, porque a lo mejor alguno no lo sabe, ¿no? Pero tú tienes un antepasado futbolístico que por ahí te tengo que apretar. ¿Cómo que no has hecho tú el reto este de los 10 toques del Challenge? Más que antepasado, mi señor padre, vamos, que vive a un kilómetro de aquí, ahí está. Que sale a por el periódico. ¿No se te ha pegado nada? ¿No se te ha pegado? ¿Que si se me ha pegado algo? Pues, mira, lamentablemente, a nivel futbolístico, creo que poca cosa. Poca cosa. Una pena, muchas veces me lo he pensado, lo he planteado. Dice, pero ¿por qué yo no he sido el típico hijo futbolista que ahora estaría con el confinamiento, con una casa, con un jardín que flipas, abajo con un choco, lo que llamamos aquí choco, sociedad, etcétera, etcétera? Pues nada, pues no me dio por ahí. Yo muchas veces me lo he pensado y me he planteado, yo, ¿cómo he acabado siendo actor o ya no sé lo que...? Y no tengo una respuesta. Antes sí parecía que tenía una respuesta en algunas entrevistas, pues mira, esto, lo otro, pero ahora ya, a medida que van pasando los años, no tengo respuesta. ¿Por qué decidiste? ¿Cuándo decidiste? Ni idea, ni sé por qué. No sé cómo he llegado hasta aquí, ni idea. Y tampoco sé cómo no me ha dado por el fútbol, tampoco, ni idea. Es un misterio de estos con los que mire. Bueno, si te hubiese dado a la vida esa oportunidad, te habrías dado cuenta, ¿no? Quiero decir que no, que no es un tren que haya pasado porque no hayas cogido, ¿no? Sino porque no te ha caído esa gracia, ¿no? No, realmente, además, cuando se tienen que tomar esas decisiones o cuando esas cosas tienen que aflorar, pues no afloró. Es decir, a mí el fútbol me gusta y he jugado, he jugado a fútbol 7 durante un montón de años, aquí y tal, pero no. Y luego, además, considero que para ser futbolista profesional, para llegar al nivel de primera división hay que ser muy bueno. Y para estar en segunda hay que ser muy bueno. Y para estar en tercera, buenísimo. Entonces, y luego de ahí para abajo, muy buenos y buenos y reguete buenos. Entonces, es muy complicado, muy complicado. Fíjate si para nuestra profesión, la de Borca y la mía, es complicado también llegar y mantenerse en fútbol. Ni te cuento, ni te cuento. Bueno, pues, entonces vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, ¿no? No nos vamos a cambiar ahora. Volviendo a lo que realmente nos compete, que es el fútbol. Tienen estos dos equipos, Atlético y Real Sociedad, una fecha pendiente, que es la final de la Copa del Rey. No tengo ni idea de cómo se está llevando esto, pero qué mal agüero, ¿eh? Qué cosa, vaya pedazo de temporada de la Real, Borca. Increíble, el mejor momento de los últimos años, con una generación absolutamente para aprovechar, por edad, por calidad, por talento. En el momento, además, de forma cúspide de la temporada para la Real Sociedad, en el que le ha salido todo, se ha cargado a los más grandes y se encuentra con esto. Y en el otro lado, el Atlético, no exactamente igual, pero pasando las eliminatorias de Copa de la manera más increíble, con penaltis, con de todo, y se junta lo que parecía imposible, que es una final de Copa. Vasca, espectacular, además, en la ciudad de Sevilla, por si fuese poco, con todo lo que ello va a conllevar, cuando se produzca, si es que es así. Y de momento nos la han robado, pero ¿cómo lo veis? ¿Veis alguna posibilidad de que esto se...? Pues se tiene que celebrar sí o sí. Dale, Borca. Esta es la mayor realada, que nosotros vamos a utilizar el término realada. O sea, no puede haber cosa más realada que esto. O sea, la pedazo de temporada que nos estábamos cascando, décadas para llegar a la final de la Copa, puesto Champions, un fútbol espectacular, mejor fútbol de la Liga, todo el rollo, gozándola, disfrutando como enanos, campo nuevo, a tope el campo, espectacular. Y hay una pandemia mundial y se suspende por pierde la historia de la Liga y la Copa pierde de un hilo. ¿Qué mierda es esta? O sea, por favor, esta realada va a pasar a la historia. Yo lo peor que llevo de todo esto, ni estar en Ferran, ni la crisis económica, ni nada, es esa final y esa Champions. No, por favor, por esto obviamente es el tono de humor. Pero el fútbol siendo lo más importante, las cosas no importantes, porque yo creo que es así, pues sí, es una pena tremenda. Yo quiero creer que la final de la Copa se jugará, seguro, y de hecho lo están diciendo, lo voy a decir, se va a jugar sí o sí. Y la Liga dicen también que sí o sí se tiene que jugar y se tiene que acabar, como si se retrasa y acabamos en noviembre y la próxima liga, la próxima temporada, pues se contrae, se sigue retrasando y vamos ganando a lo largo de tres, cuatro años. Se va volviendo al calendario normal, pero hay que acabar las dos cosas. Y sobre todo esta final, este de Rivasco en Sevilla, que va a ser una fiesta maravillosa. Hay que jugarla y sobre todo con público, pero sin público la final de la Copa es como un huevo frito, sin patata frita, yo que sé. Pero quiero decir que no puede ser. Entonces, aunque esperemos a septiembre, me da igual. En septiembre nos vamos todos a Sevilla, que ahora menos calorcito que en agosto, que en julio. Pero vamos, yo ya te digo que tengo reservado, no sé si son cuatro ya o cinco, he perdido la cuenta. Está cinco fines de semana, reservados hoteles, con cancelación, por supuesto. Pero cada fecha posible nueva que sale, ¡pum! Lo primero que lo pillo, por si sale. Y si no ya cancelaré, pero llevo ya cuatro o cinco fines de semana. Ahora están hablando de finales de julio, del último fin de julio. Bueno, yo que sé cuándo se jugará, pero se tiene que jugar y va a ser una gozada y va a ser un fiestón, desde luego. Así es. Sí, yo fíjate que, bueno, no en Petit Comité, solo comentar. Que, por una parte, es como una final, joder, Real Athletic. Pero, por otro lado, es terrible la situación. Porque va a ser una cicatriz para uno de los dos imborrable. O sea, me parece también como injusto. Yo hubiese preferido que la Real, oye, pues joder, una final, un año, nosotros otra. Y, oye, pues ya está. Pero enfrentarnos y que uno de los dos se vaya a su casa con esa cicatriz de que el vecino ya, durante muchos años, no vas a poder decir nada. Porque perder el derbi se puede perder. Pero, bueno, el año siguiente, bueno, hay derbi todos los años. Pero una final de Copa, el que la pierda, es terrible. Es terrible. O sea, va a ser proporcional el bajón y lo terrible que es con el subidón del otro. Pero es verdad que es una lotería en la que nos jugamos los dos lo mismo y es verdad que nos jugamos mucho más. Es verdad. Entonces, yo creo que ahora, claro, este parón lo único que ha hecho es alargar esta agonía. Lo que pasa es que ahora no estamos pensando todavía. Pero es como alargar la agonía porque para estas alturas, bueno, no, el 18 de julio iba a ser, ¿verdad? Claro, el 18 de julio, pues bueno, el 19 ya, pues ya, ya ha pasado, ya está. Ya pasó, ya pasó. Pero ahora esto se va a alargar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el tema. Es una agonía, ¿no? Se está alargando una agonía del día D, ¿no? Del sufrimiento, de los nervios. Es ilusión, pero también se pasa mal, ¿eh? Sí, sí, claro. Mi padre, fíjate que mi padre, y mi padre tiene una Copa del Rey en el año 69. En la Athletic, él tiene una Copa del Rey. Pero a mi padre no le gustan las finales. No, fíjate, él dice, una final. O sea, me parece... De hecho, él, yo he ido a ver todas las finales con su entrada. Él no ha ido a ni una. ¿En serio? No ha ido a ni una de estas. Él tenía entrada, por ser más exjugador del Atlético y tal y cual. Yo he ido siempre con su entrada. Él no quiere ver una final. Una final le parece un sufrimiento terrible, claro. Él lo ha vivido y, claro, todo el mundo no lo vive igual. Y a él le parece terrible lo de las finales. Y todavía, fíjate que de este tema tampoco hemos tenido oportunidad. Pero a ver qué piensa de este tema. O sea, es verdad que las situaciones... Yo creo que al Athletic le ha venido bien este parón, también te digo. Y yo creo que no se ha venido bien. A la real es verdad que esto igual le corta la racha. Yo creo que todos los equipos, en cualquier caso también, para recuperar la liga, etcétera, etcétera. O sea, esto es un mazazo, un mazazo porque además no pueden entrenar de manera normal, ni en equipo, ni... O sea, esto va a haber que ver, si vuelve la liga, que están hablando ya del verano y tal, va a haber que ver cómo vuelven los jugadores y los equipos. Va a ser terrible. No, es que ya ha dicho la federación que van a tener un mes de pretemporada. O sea, tienen que empezar a entrenar un mes y luego volvería a la competencia. Pasaban de 15 días y así, están diciendo un mes ya. Es que 15 días no pones a punto un cuerpo que ha estado dos meses sin ese deporte. Me da igual. Jueguen como están, a tomar por saco, que se vean. Ahí se va a ver realmente quién tiene fútbol y quién no. Ya está tirando a Sier para casa. No, te digo yo que ahora vuelve la liga y el Athletic gana la liga. Y volvemos sin pretemporada de 10 días ni nada, no nos mandan nada. No, no, ahora venga, empezamos a jugar en mayo. El 1 de mayo todo el mundo a jugar. ¿Cómo? El Athletic gana la liga, pero vamos, de ca... Por lo visto, por lo visto, sí. A ver, algunas cosas más de la final. Evidentemente se disputará y será una gran fiesta. Esperemos que con público, porque estoy de acuerdo con vosotros. Creo que eso sería robar una final. Eso no sería lo mismo. Bueno, algunos apuntitos más que sería interesante tener en cuenta. De vuestros respectivos equipos, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Qué os hace más ilusión para cuando vuelva a toda la normalidad? ¿O algún recuerdo que tengáis especial? Yo y nosotros, volver a donde estábamos, o incluso firmaba al 80% de lo que estábamos. O sea, el fútbol que estábamos despegando, o sea, llevábamos 11 partidos de 13, los últimos 10 de 13 ganados. O sea, ahora mismo la Real, la Real, era, hace un mes, era capaz de ganar a quien sea. O sea, en el Nou Capel último partido lo pudo ganar perfectamente una decisión arbitral loquísima, etcétera, tal cual. En los partidos de Copa, hemos ganado todos y cada uno de los partidos de Copa, en los 90 minutos. No en pelantis, así es. En los 90 minutos. Vamos entiendo y... Vamos entiendo. La verdad que yo estaba deseando que llegara al final, o sea, no tenía tanta angustia, entiendo que los aletizales tengan un poco más de angustia y tuvieran un poco más de miedo y que estén agonizando un poco más ahora. Pero nosotros estábamos deseando que llegara. Que obviamente cuentas con que la puedes perder, no voy a ir de sobrado. Pero con el estado de forma, el subidón que tenían los jugadores, psicológica, deportiva y físicamente, que además yo creo que muy culpable de eso es Imanol, que el día uno que vuelvan a entrenar les va a pegar unos gritos. El día tres van a estar ya como el último día antes de que pararan y van a volver al estado de forma físico y psicológico de entonces. Pero nada, nosotros nos estábamos disfrutando muchísimo y ya te digo, que volvamos a algo parecido a aquello. Pero claro, con la incertidumbre de cómo va a afectar esto y es verdad que habla, por ejemplo, de que los partidos tendrán que ser cada... Hablando de 48, 48 van a ser demasiado, yo creo, pero cada 72 horas partidito. Entonces también ahí los equipos también se van a notar mucho si tienen fondo de armario, si tienen... Y nosotros en ese sentido también, pues era la primera vez en muchísimos años que tenemos dos pedazos de jugadores por puesto. Que cuando no está uno, está el otro y lo solventa y no echamos de menos prácticamente a nadie. Hemos estado sin nadie, hemos estado sin no sé quién y hemos tirado para adelante y hemos ganado partidos igualmente. Entonces, bueno, pues ya te digo, pues medio relajado en ese sentido, pero con mucha incertidumbre y yo con ganas de que vuelva cuanto antes, de verdad. Hombre, en nuestro caso, realmente el Athletic efectivamente ha llegado jugando, bueno, no solo los 90 minutos, sino prórroga y penaltis. Con lo cual el estado de forma física del Athletic es brutal, brutal en ese sentido. Hemos sabido aguantar, sobre todo, esa presión de llegar a los penaltis. Eso también nos da fortaleza mental. Y cuidado con el Athletic a un partido. Quiero decir, el Athletic también ha ganado al Barça, ha ganado... O sea, te quiero decir que el Athletic en este caso, ¿no? Que como que se le considera que, bueno, pues se está desplegando un fútbol no tan vistoso, no tan triangulado como el de la Real, ¿verdad? Pero el Athletic llega mucho al área contraria. Llega mucho y disparamos, necesitamos que... Necesitamos que Williams, pues bueno, esté acertado y cuidado. Quiero decir, los elementos que nosotros tenemos, este parón, yo creo que al Athletic le ha venido bien y le va a venir bien. Casi mejor que a la Real. Fíjate lo que digo, me parece que este parón va a ser más positivo. Sí, porque vosotros podéis mejorar y nosotros solo empeorar. Entonces, está claro que el parón nos ha venido bien a vosotros. En ese sentido, sí. No, más que empeorar, nosotros ahora lo que podemos hacer es tranquilizar, digamos un poco, asentar un poco lo que se hace bien. Porque hay cosas que se están haciendo bien en el Athletic. Y nos falta, es verdad que nos falta gol. Nos falta arriba gol, es lo que nos falta. Pero bueno, yo confío en que los delanteros del Athletic, en este caso, con sus grandes mansiones y sus jardines, hayan estado afinando puntería durante estas semanas. Y ese sea el gran cambio que nos traigan para la vuelta. Bueno, yo os dejo también una reflexión desde la neutralidad. Yo creo que en esta final se juega más la Real. Primero porque el Athletic es un histórico campeón de copa, entre comillas, habitual, si me lo permites, Gorka. Y luego porque, como decías al principio, la oportunidad de la Real era histórica. Hace muchos años que no ocurría esto. Y ha sido un desierto muy largo, una travesía muy larga. Y el Athletic sí que ha llenado un poco la sala durante este tiempo, la sala de trofeos. Y creo que para la Real es una final mucho más dramática de perder, desde el punto de vista de la negatividad. La sala de trofeos, por favor, que te corte. La sala de trofeos no la llenamos. La sala de finales, sí. Ha llegado a varias finales en esta década, en este milenio. Pero trofeos, creo que nosotros ganamos la última copa más tarde que vosotros, creo. Si no me equivoco. Sí, el Athletic tiene el 85 y vosotros el 89. 86 o 77, creo que nosotros. Bueno, por eso quiero decir que ellos también están deseosos de ganarla. Comparto un poco lo que dices, pero a la vez ellos, que son los mega supercampeones de la copa superguays, como la pierdan contra nosotros, eso, como dice Asier, lo van a tener. En la primera declaración, ¿en qué has notado más miedo? ¿En Asier o en mí? Pues eso, yo creo que los de la ETI tienen mucho que perder también. Y perder ellos con los campeones que son de esto, que lo son. Y hay que reconocerlo. Como la pierdan contra quién y contra la Real, uf, en cambio nosotros, como que somos unos losers de siempre, pues una más, ¿sabes? Nosotros tenemos claro que vamos a llegar a varias finales más en los próximos años, quiere decir. O sea, si no es esta final, vamos a llegar a otras. Tenemos un título, de hecho, que todo el mundo dirá, pero, pero... Bueno, el resto de equipos lo cuentan como título. Pero, 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 pero. La Supercopa de, 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 la Supercopa de España, que tiene el Athletic, eso es un título que los demás lo suman. No sé por qué cuando la gana en la Athletic había que restar y, no, eso no vale. ¿Cómo que no vale? Pero si el Barça, cuando ganó el sextete, los seis títulos, dentro de esos seis, estaba... La pequeña diferencia, Wals, la pequeña diferencia quizás sea que el Barça se mereció llegar a la Supercopa. Y vosotros, al no ganarla, realmente, al no ganar la Copa, pues... Cuatro goles, si le metimos, estaba yo en San Mamés, si le metimos cuatro goles al Barça. O sea, que... Ese es el último título que tiene el Athletic, que es de hace poquitos años, poquitos años. Entonces, ahora nos queda rematar con una Copa del Rey. Que puede que, no sé, aunque creemos que sí, y yo, porque con los vecinos me quiere llevar bien y me llevo bien, pues tengo que decirlo así. Pero que si no es en esta, va a ser en breve. O sea, yo lo voy a ver. Yo voy a ver al Athletic campeón de Copa. Esto lo tengo claro. Entonces, yo espero que sea este, sobre todo este año, para quitarnos ya la espinita y ya lo que tenga que venir, que venga. Pero es cierto, y también sé de gente de la Real, que tiene el mismo temor que podemos tener algunos de decir, joder, si nos ganan... No, eso yo lo he reconocido que, por supuesto. Y yo te voy a ser sincero, que deportivamente prefería que pasara Granada a vosotros, obviamente. Sí, ves, o sea... Pasaba lo mismo. Jugó mejor que vosotros. Miran, ves. Mereció pasar y jugó mejor que vosotros. Pero, por supuesto, le prefiero a él que a vosotros, que en una final, pues eso, pues es que sois muy perros y tenéis mucha experiencia. Y la Copa, o sea, en los últimos segundos habéis pasado cada eliminatoria con la suerte divina que también podéis tener en la final, ¿por qué no? Pues la suerte acompaña a los campeones, siempre. Esto es una máxima que se ha dado toda la vida. Es la suerte, es el de tener la capacidad de sobreponerse a la situación, de hacer tuyo el partido, que es lo que hace el atlítico. El atlítico hace suyo el partido, hace suyo el juego. Y entonces, por eso puede ganar lo mismo a Granada. Que lo destroza, que lo destroza el partido del fútbol y que pone todo el olín. El olín lo hace a ver si Williams mete en el 91, como le metió al Barça, que no había tirado ningún valor a puerta, creo, el atlítico. Bueno, pues sí, eso lo consigue y lo hace muy bien el atlítico. Pero ese es el valor del atlítico. Ese es el valor del atlítico. Esperamos hasta el 90 para decir, ¿qué queréis? ¿Que ganemos? Toma. Ahí. Entonces, bueno, porque el fútbol es emoción. Entonces, yo creo que también durante el partido, esa emoción de, joder, no meten, no chutan, ¿qué pasa? Tranquilos, es que tranquilos, ¿eh? Esto que hacía Ronaldo de, cuidado, este, pues esto es lo mismo. Lo mismo el atlítico, en ese sentido, espera hasta el 90, hasta los penaltis. Pero es porque da la emoción. ¿Para qué marcar en el minuto uno, no? ¿Para qué marcar en el minuto uno? Si lo pueden marcar. Podiendo marcar en el 92 y que se caiga San Mames. Claro, joder. Claro, si es que, entendéis, es el concepto de espectáculo que da el atlítico también. Es este concepto de espectáculo. Porque el espectáculo de parar un penalti a cuatro metros de la línea, de ese no vamos a hablar mejor. Hoy no es un momento, ¿no? Nada, deja, nada. No he dicho nada. La velocidad a la que se mueve el portero, que ni siquiera una cámara de alta velocidad es capaz de captar. Ese movimiento de Spiderman, eso solo lo puede hacer el atlético. ¡Escándalo! Solo lo puede hacer el atlético. Entonces, bueno, es así. Esa es la capacidad que tenemos de crear y generar espectáculo y, sobre todo, emoción. El atlético es emoción. ¿De superar el espacio-tiempo? Pues sí, la verdad que eso es muy meritorio por parte de la él. Qué final nos espera, madre mía. Gorka, Asier tiene una cosa muy buena y es que ha asumido perfectamente el personaje para defender ese discurso. Y hablando de personajes, Asier, me han dicho que se te da muy bien imitar. Lo digo porque en esta discusión veo bastante aquello del Barça de Guardiola contra Mourinho, un estilo de juego frente a otro más preciosista. No sé qué diría Mourinho en una situación así, en un derbi vasco. Yo siempre he deseado, me hubiese gustado que Mourinho, y había muchos que me decían, pero ¿qué dices? Estás loco, cállate. Que Mourinho hubiese entrenado al Atletic. ¡Oh, Asier, no! Yo creo que nos hubiese dado muchas alegrías, muchas alegrías. El entrenador más detenible para mí de la historia de los entrenadores. Mira, Mourinho sí que, en cuanto llegó a más yo lo vi claro, dije, joder, este tío va a revolucionar, revolucionó el mundo del periodismo deportivo. Hasta entonces, periodismo deportivo que iba por una línea a partir del 2010, hace 10 años, o sea, este hombre daba titulares que aparecían en prensa en portada. Mourinho todas las semanas tenía portada de los periódicos de tirada, o sea, no deportiva. O sea, el país, de repente, había foto de Mourinho en portada. Y eso, para mí, eso, yo dije, esto es un crack. De fútbol, nada, ¿no? Pero de salir en fotos, sí, ¿no? Bueno, de fútbol, ahí tienes también los títulos que ha dado a los diferentes. No, no, me refiero a las portadas, que eran de cosas más extradeportivas. Ah, bueno, claro, sí, 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 evidentemente. Dime, Gorka. Pero hay un tío que era Atletic Sale hasta la muerte, que también entrenó la Real, que entrenó la Selección. Aparte de Atletic, era don Javier Clemente, que también te hacías tus titulares. Y las ruedas de prensa decían los periodistas que eran la fiesta, o sea, que eran maravillosas. Rellenaban las noticias solas. Y era un tío que daba vidilla, pero no metía los dedos en los ojos a la gente, tío. O sea, ¿pero qué es eso, por favor? Bueno, ya pidió eso. Bien, ahí se le fue la olla un poquito. Ya pidió disculpas. Pero quiero decir, eso fue algo puntual. Es verdad que eso, pues bueno, sí, se le fue la olla. Ya, se le fue la olla, pero bueno, como a tantos otros. Pero después luego... Y los clásicos se convirtieron en una cosa agresiva. Había unas hostias allí, unas movidas. O sea, se corramos todos. Sacaba lo peor de cada uno. El tío sacó lo peor de cada uno. Y probó que el Madrid... O que era el Madrid, él solo. Y así era con palomitas viendo aquello. Así era con palomitas. A mí, a mí todo aquello me parecía... No me lo puedo creer. Yo decía, no me lo puedo creer. No me puedo creer que este tío esté consiguiendo lo que está consiguiendo. O sea, puso en un escalón el personaje de entrenador de un equipo. O sea, era un showman. O sea, este tío luego, bueno, lo hemos visto en campañas de publicidad, etcétera, etcétera. O sea, este trascendió lo que era el mundo del fútbol. O sea, se convirtió en un showman total. Total. Cuando de repente aquella vez que fue al Santiago Bernabéu, que fue como media hora antes y se puso en mitad del campo para que le insultasen, para luego que la gente se estuviese callada, se estuvo allí plantado para que todos le dijesen lo que querían y volvió para adentro. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién tiene esa capacidad? Solo él. A mí, a ese nivel... Hubo un precedente. Fue el presidente del Barça, Joan Gaspar, que lo hizo también en un antepalco. Dijo que él salía al palco y allí se... Y le cayó una pañola. Evidentemente, la gente estaba... Otro crack. Joan Gaspar, otro crack. Otro crack. A mí... Me parece... Me parece que el cabo que sea. Porque a los referentes de Acierso, cuánto menos vamos a repasarlo. Antes, hablando de la Leti, se ha comparado con Cristiano Ronaldo, que más asco no me puede dar ese tío. Y ha dicho... Como Cristiano Ronaldo, que se ha hecho así, y ya luego me dice Mourinho. Eso demuestra un Atletic Sales, los referentes, espero que no sean los de todos los Atletic Sales, pero en la C por lo menos, queda en evidencia con estas comparaciones. No, no son referentes futbolísticos. Son referentes, digamos... Humano, peor me lo puedo decir. Del show business. Son referentes del show business que dan vida, dan vida. Hombre, un cristiano, no me digas que no da vida en un campo de fútbol, bueno, por favor, la capacidad que tiene... No puedo con él. Para que por eso... Pero esto me parece fantástico. Eso a mí, toda la gente que consigue esto y a su vez juega fútbol encima, o sea, me parece maravilloso. Maravilloso. No son referentes personales ni futbolísticos, pero me parecen elementos que si quitamos esos elementos del mundo del fútbol... ¿Qué quieres? Gente gris, que juega solo a fútbol. Messi, o sea, si hubiera mil Messi sería muy aburrido el fútbol, no muy feo, ¿verdad? Es un tío tranquilo, calladito, y lo que hace él no lo has visto ni lo vas a ver en tu vida otra vez así. Prefiero un Messi que a un cristiano diciendo tonterías en las ruedas de prensa y con sus flipadas que va por la vida y diciendo me sirve porque yo soy rico, guapo y soy el puto amo del mundo. Tú eres un flipado. Y en cambio Messi está callado y le da un repaso en el campo que va a quedar para la posteridad. Y hasta aquí, hasta aquí el tema. Bueno, repaso, 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 no sé si... Bueno, juegan en puestos diferentes también, quiero decir, ahí habría un debate larguísimo ahí. Pero bueno, yo sigo insistiendo en que en fútbol también es espectáculo y a mí todo el que de espectáculo dentro y fuera del campo me gusta. Y por eso Mourinho a mí me hacía... A mí me hacía mucha gracia Mourinho por cómo ponía de acuerdo a todo el mundo en odiarlo. Y a mí me hacía mollón de gracia eso. La parte que dice, por ejemplo, nosotros con los colegas decimos, es el gran villano. O sea, el villano de las pelis de dibujos animados era él. Y en ese sentido, o sea, es interesante analizándolo desde ese punto de vista. Que humanamente lo deja mucho de desear. Y como referencia para los niños, que el fútbol yo creo que tiene que ser eso, pues yo creo que en fin. Pero bueno, pero entiendo, quiero querer entender lo que dices. Claro, Asier no está diciendo que Mourinho dé las clases en los colegios online ahora en España. Está diciendo que le gusta como referente mediático, como alguien provocador, nativo. Absolutamente. Maravilloso. Prefiero un Mourinho que no... Fíjate que ha habido entrenadores sosos, fíjate que ha habido entrenadores que han pasado sin pena ni gloria. Yo prefiero que pase... Hemos tenido unos patos en la Real. Eso digo, que yo prefiero... Ah, que sí, venga, un poco de meneo. Si no... En la Real tuvieron a Toshak, que también le gustaba rajar de vez en cuando. Toshak, otro fantástico, fantástico. Ya sabéis la anécdota cuando entrenaba al Madrid. Ya sabéis, la del cerdo volando. Eso me parece maravilloso. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue aquel ya? Esa, pues claro, fue, perdió, no sé contra quién, perdió el domingo y entonces un periodista le preguntó a ver si veía peligrar su puesto de entrenador en el Real Madrid. Y el tío en la rueda de prensa dijo, es más fácil ver Certo Polar por Pernabéu que yo fuera de Pernabéu. Al día siguiente, el lunes, le llama el presidente y le paran, llega con el coche a la bajada esta del Pernabéu, le paran allí y el presidente dice, Toshak, ¿qué viene? Y coge y dice, creo que voy a ver Cerdo Polar por Pernabéu. Y efectivamente, a la puta calle. El tío con una sonrisa, creo que voy a ver Cerdo Polar por Pernabéu. Claro, eso es fantástico, fantástico. Yo solo por eso soy el presidente del Madrid y digo, sí señor, te has ganado que te dé todo del finiquito entero solo por este comentario de fuera. Momentos de gloria. Bueno, vamos a ir acabando este ratito muy bueno que estamos echando con vosotros dos, pero también hay una pregunta, ¿no? Que evidentemente es recurrente por el momento en el que vivimos, por esta angustia que estamos acumulando y por este momento efervescente, Jumanji, que diría alguno que viviremos el día uno después de, la pregunta es obvia, ¿qué vais a hacer nada más que acabe todo esto? Lo primero que se os ocurre, la primera necesidad que tenéis de salir de casa y hacer el qué. Yo voy a salir de casa, voy a cerrar la puerta con llave y voy a tirar la llave al mar. No voy a entrar en casa, voy a salir pero para no entrar. Yo lo tengo claro, yo lo voy a hacer abrazar, no al primero que pille porque igual no quiere abrazar porque la gente va, algunos van a estar con mucha histeria todavía y otros van a estar deseosos pero a la vecina, a una mujer que he conocido a la vecina que es entrañable, majísima, a quien sea, un abrazo, por favor, o sea, contacto y luego ya, pues sí, yo qué sé, borracharme en un bar, los colegas, no sé, no sé, pero lo primero, abrazo. Sí, no es mala, no es mala. Humanidad, un poquito de recuperar la humanidad, no la robótica y el hacinamiento que estamos teniendo. Pues chicos, la verdad es que ha sido un auténtico placer estar con vosotros dos, echar este ratito de humor y recordando que tenemos una final muy bonita y ya para cerrar quiero pronóstico evidentemente de esa final, cuando quiera que sea, en el universo paralelo que se pueda disputar, que lo veo más pronto que tarde, quiero que me dibujéis esa final. ¿Cómo sería, incluso si queréis, clave de humor y literatura libre, abierta a vuestra mente, de cómo va a ser esa final de Copa entre la Real y la Real? Yo ya he echado un pronóstico en un programa de TV en Sobre Cerrado, está puesto ahí, entonces, no voy a repetir el resultado que he puesto ahí, ponía a ganar a Atletic, evidentemente. Yo creo que va a ser un partido, yo creo que va a haber mucha cautela, yo creo que va a haber mucha, mucha cautela, nos vamos a observar mucho y yo creo que, igual, yo creo que no se va a decidir en 90 minutos, me da la sensación. Gran angustia, por favor, no me digas eso, así es. Yo creo que en 90 minutos me da que no se va a resolver, no me atrevo a dar un resultado con números, pero me da que en 90 minutos no se va a resolver. Yo quiero creer que sí, va a haber pocos goles, obviamente, primero porque el Atleti se echa atrás y no hay que cuesta mucho meter gol a él y él también meter, lo cual va a haber pocos goles, seguro, pero yo creo que la Real va a ganar por 2-1. Bueno, veremos, yo digo que, mira, ahí va a pasar un coche de la policía, no sé si lo oís. Sí, sí, lo hemos oído, lo oís, lo oís, seguramente alguno que, no sé, estará paseando o algo y van a por él, está la cosa peligrosa aquí. Pues yo ya digo, yo creo que el Atleti va a ganar, pero no va a ser en 90 minutos, va a necesitar un poco más. Yo solo pido no llegar por nuestros corazones, los de todos, los de los 60.000 que estén en el campo, que a los penaltis no lleguemos, por favor. Y aparte, como los porteros de la E, que tienen la movida hasta el desplazamiento de romper el espacio-tiempo, pues claro, tienen también, porque han entrenado mucho eso, los martes por lo visto traen eso, pues claro, tienen eso, ganado. Vosotros lo que deberíais entrenar son los lanzamientos de penaltis, en ese caso. Cuidado, que no los tenéis entrenados. Que no los tenéis entrenados. No habéis sufrido la presión de pasar una eliminatoria por penaltis. Yo que vosotros y Manol, si me estás escuchando, prepara penaltis. Prepara penaltis. Es verdad. Es verdad. Confío en nuestro míster, pero sí, eso es verdad, sin duda. Oye, Gorka, además te propongo una idea, a ver si se lo he trasladado también al presi de la Real para que lo hable con Florentino. Como esta temporada no cuenta, yo creo que Odegaard, su primera temporada es la siguiente. Quiero decir, que se puede quedar en la Real, que no va a haber problema de cesión y cuánto tiempo. Es un jugador que, como esta en teoría no está contando, que le quedan dos años en la Real. Esta ha sido media temporada, al final. Tiene que contar la que viene. Con la que viene ya hacemos el ciclo, hacemos una y luego se queda otra temporada más y ya serían dos. Entonces todavía se va a quedar dos más todavía. No sé, en el momento es su primordial. Cuando se vayan, oye, cuando se vayan Odegaard y Isaac y tal, ¿qué vais a hacer? Isaac no se va a ir y Odegaard, y Odegaard, cuando no ha jugado, hemos ganado igual. Así es, o sea, que no dependemos oportunamente de un jugador. No dependemos como vosotros de Williams, que si no lo metéis, nosotros, por ejemplo, no tenemos ese problema. ¿Dices que Isaac no se va a ir? Uy, 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 uy. Muy arriba, muy arriba. Algún día se puede ir, algún día se puede ir como cualquiera, como cualquiera del Atlético y se puede ir, pero no se va a ir ya y de hecho el Borussia tiene la temporada siguiente, no este verano, sino la siguiente, por 30 kilos, que él ha dicho que allí no vuelve ni loco, porque allí lo maltrataron y no jugó y estuvo fatal, lo cual, o viene alguien y le ofrece mucha pasta y se va a un grande, o si no, es que son todos felices en Nonosti. Son absolutamente felices y encuentran su lugar en el mundo, en Nonosti, con la gente y con la ciudad. Fantástico. Ahora, un cheque en blanco, se van todos como se van los de la Lettixix. Vaya, vaya, vaya. Bueno, apunta esto de que Isaac no se va, ¿eh? No, no, está grabado. Ahora, en breve no, en breve no, seguro. Claro, en breve no, no te vas ni tú de tu casa. es difícil. Bueno, chicos, de verdad, que ha sido un placer y muchas gracias en el Desmarque. Estamos encantados de seguir vuestras carreras, de seguir vuestros pasos y esperemos que cuando todo vuelva a la normalidad, además de disfrutar de esa final de copa, os veamos también en muchos proyectos, en televisión, en el teatro y que os sigamos disfrutando sobre todo del buen humor y de este trato que tenéis siempre con los medios. Un abrazo a los dos y muchas gracias, ¿eh? A vosotros y a ti también, Gorka. Ya hablamos. A placer. A vos. A vosotros.